Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa pospartido con nuestro técnico Miguel Herrera. Empezamos por favor con Héctor Tello, Díez Pian. Gracias, buenas noches para todos. Miguel, evidentemente la sensación de la derrota debe ser dolorosa, pero por el funcionamiento de tu equipo, ¿tú cómo te quedas? Evidentemente el equipo parecía que merecía algo más que quedarse con cero puntos en la bolsa. Pues, buenas noches a todos. El fútbol es de hacer las cosas, no de merecerlas. Y creo que nosotros trabajamos para tratar de hacerlas y hoy no resultó. No cayó gol, no cayó la fortuna de poder dirigir la pelota hacia la portería de ellos. Pero me voy tranquilo porque el equipo se mató en la cancha, se hizo todo lo que se tenía que hacer para poder conseguir jugar bien y tratar de hacerle daño al rival. Desafortunadamente en el último momento en la pelota decisiva no pudimos concretarla. Y bueno, va a seguir trabajando. Ya pasó esto, nos va a doler, nos duele que nuestra afición esté triste, pero seguiremos trabajando para que el equipo sume la mayor cantidad de puntos, estemos en la liguilla y busquemos el título. Gracias. Por favor, Felipe Guerra. Gracias. Buenas noches, Miguel. El efecto que se da a veces, que desmoraliza cuando hay una derrota en un clásico, institucionalmente tenían cuatro veces consecutivas dominando a Rayados. ¿Puede no repercutir para el próximo partido, borrón y cuenta nueva? Sí. Porque a veces el efecto… No, no tiene por qué, no tiene por qué repercutir en ningún momento. Al fin y al cuento sabemos el partido que acabamos de perder, la importancia y el orgullo de nuestra afición está dolida, pero tenemos que borrar este partido en el sentido del tropezón, porque reitero, el partido me parece que en el funcionamiento me dejó tranquilo, pero seguiremos trabajando para que el equipo se vea sólido, se vea mucho más concentrado y podamos superar a los rivales. Entonces, tuvimos oportunidades, pero no la metimos y así es el fútbol. Gracias. Por favor, Diego Armando Medina de TUDN. Gracias, Alex. Buenas noches, buenas noches, Miguel. Diego Armando Medina de TUDN. ¿Qué sientes que hoy faltó o sucedió, Miguel? Porque hoy se llevan la derrota en un clásico que, al menos en el funcionamiento, pareciera muy parejo, pero a la hora del marcador, bueno, obviamente se van abajo. ¿Qué sientes que fue lo que pasó? ¿Hay algún reclamo? Incluso hay muchos reclamos de tus jugadores para el árbitro en la segunda notación en contra. Sí, es una jugada difícil, que habría que ver el reglamento, porque cuando la pelota le pega al árbitro, pues se arranca con un bote y es una jugada donde Nico va gambeteando gente y se enfila para en medio, para poder generar mejor jugadas y choca con el árbitro. Entonces, entre el árbitro y la pelota quedan ahí y parecía que el reglamento tendría que pararlo, pero bueno, ya la decisión está tomada, no podemos darle vuelta atrás, a borrar lo que pasó. Reitero, exactamente como tú lo dices, fue un partido muy parejo, donde la diferencia fue la contundencia. Ellos se encuentran con una pelota al principio por un error nuestro y la convierten y después nosotros tuvimos, tuvimos para meterla y no la metimos, pero bueno, reitero, así es el fútbol. Al final, obviamente el equipo está tirado arriba y viene esta situación desafortunada. Bueno, últimas dos preguntas. Rubén Almaguer, por favor. Gracias, Alex. Miguel, buenas noches. Hoy la pregunta de mi parte sería, ¿gran porcentaje del gol que tiene Tigres estaba en la banca y terminó entrando? ¿Qué fue lo que te tomó la decisión de que no alineara como titular? No te escuché bien, perdón, está medio viciado tu sonido. Ah, ok. Gran porcentaje del gol que tiene Tigres hoy estaba en la banca y terminó por entrar. ¿Qué le faltó para que elementos como los que entraron hoy fueran titulares para este partido? No, bueno, la verdad es que ellos no habían trabajado en la semana en la parte del fútbol y no podíamos arriesgar nada más. Se les hicieron pruebas, se les hizo toda la situación, no estaban para 90 minutos, según lo comentaba por el cuerpo médico del equipo. Y bueno, pues por eso es que decidimos que entraran en el momento que se hacía falta. Por supuesto, lo dije, ¿no, Nico? En cuanto esté al 100%, hoy ya jugó fútbol, seguirá, por supuesto, siendo titular porque ahí estaba en la cancha y el puesto no se pierde si no lo haces dentro de la cancha, ¿no? ¿Qué última pregunta? Matías Giraudi, por favor. ¿Me nombraste a mí, Alex? No se escuchó, perdón. Sí, adelante, Matías. Ah, ¿qué tal? Gracias, Miguel. Gracias, perdón, Alex. Buenas noches, Miguel. Matías Giraudi, parándose diario. Preguntarte en qué sentís que fallaste como estratega o como entrenador, no sé, en los cambios para terminar con esta derrota ante Rayados y si esa cuestión de que los jugadores que entraban de la banca no estaban al 100 futbolísticamente terminó jugando en contra en el segundo tiempo cuando el equipo tenía que ir a buscar el partido. No, me parece que no entendiste mi respuesta y te la vuelvo a explicar para que quede claro. Digo, no entendiste, sí entiendes, pero a lo mejor no fui tan explícito para que tú captaras mi respuesta. Te la repito. No es que no estuvieran al 100 futbolísticamente, que la parte física, como dentro de la semana no hicieron fútbol, hicieron nada más pruebas físicas para ver cómo estaban y eso decidimos que no iniciaran y no estaban a lo mejor para los 90 minutos porque, reitero, no vienen de tocar la pelota y de estar haciendo fútbol. Trabajas toda la semana con un equipo y el sábado te dan de alta a los jugadores y dicen, están listos para que los tomes en cuenta. Pues, obviamente, los piensas en el roster y, como lo dije, venían jugando los dos, venían haciéndolo muy bien, tanto Nico como Carlos y seguramente en el siguiente partido estarán de inicio. ¿Qué puede haber fallado? No lo sé. Tendré que ir a los videos y a las circunstancias para poder ver en qué pudimos fallar nosotros. Reitero, siempre estamos autocríticos. Pero las oportunidades para hacer gol ahí las tuvimos, ¿no? Entra Carlos y tiene una pelota que en elevación es su fuerte y todos cuando ya pensábamos cantar el gol vienen a jugar desafortunada porque son las de Carlos, entonces el Nico hace jugadas muy valiosas, cambia gente, toca pelota, patea gol, recibe fouls. Entonces, me parece que entraron como pensamos. Creo que eso no tuvo vuelta de hoja, ¿no? Creo que el equipo, de lo que pensamos, pues pudo haber salido, ¿no? Después vienen las circunstancias de poder ser contundentes y no lo fuimos y por eso es que no logramos empatar el juego y al minuto 93 lo terminamos perdiendo por gocer. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí, eso es cierto. Y el jueves metieron goles muy rápido. Sí.